He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta nieve y enviar Mi silencio y en tu cuerpo Al llegar hasta el final Un candado de dolor Que detuvo el corazón Nada, nada tiene en tu casa A nadar Solo penarañas Que tenga el tuyano El rosal Tampoco existe Y ese mundo Que se ha vuelto Al ir que tú Todo es una cruz Amor, nada más que tristeza y dolor Nadie que me diga si a mí me ha empezado ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscarme en tu amor Si una campana no suena El silencio se hace el novio Llaman y llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan todos los días al amor Si no me llamas Como hace la flor Te iré olvidando Todos los días un poco ¡Gracias! 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 Yo le dije que es un bucurrido de chacarera Empecé por las viejas Sigo a las viejas Esta es una chacarera Con una quimera más Y el friolado de los otros Después vamos a llegar a las nuevas Que duro es Lejos andar Con el niño adentro Y no tenés con quien batir De cosas del pecho O al cantir Del vino a hablar De rastros de aciertos Con viento y con sol Ya le hice unas friegas Con leche de chiva Un pez de castilla Y un poco de alcohol Le di quemadilla Con flores de sauto Y hojitas de malva Terceadas con sen Pero está lo mejor Se queja Delira Con esos quebrachos Volteados recién Andá, Nicomedes Andá, llamame en las tumbas Yo iré a palanquearme Vos no te esfuerces Trabajá tranquilo Mirá siempre El hacha Andá con cuidado Si entras de revés Mamá ¿Y la escuela? Olvida, muchacho Ya irás cuando pueda Tu padre estar bien No ves que sin vale No nos dan provista Esos que aministan En el almacén Sobre la bombacha Ciñose la paja Calzón canilleras Subó y nacaló Con la borda roja Golpeando la oreja Y al paso Hacha al hombro